A través de Milenio mencionan esta situación que sigue ocurriendo en Guanajuato en contra de policías y sigue acrecentándose la violencia. Un comando mató a cinco policías en la comunidad de Luisiana entre los límites de Jerecuaro y Apaseo el Alto, sobre una carretera que conecta a estos dos municipios. Cinco policías del mando único de la Secretaría de Inseguridad Pública del Estado fueron asesinados a balazos por un comando en la carretera de la comunidad de Luisiana entre los límites de los municipios de Jerecuaro y Apaseo el Alto. En su cuenta de Twitter, el llamado Secretario de Inseguridad de Guanajuato, que no ha hecho nada y que ya debería de haber renunciado o debe renunciar, Álvar Cabeza de Vaca, que es hermano del otro Cabeza de Res. Bueno, este también es Cabeza de Res, de allá de Tamaulipas, hermano obviamente de ese jefe de plaza de allá. Confirmó el ataque e indicó que dos oficiales más están lesionados. Asimismo, condenó la agresión y aseguró que apoyará a las familias de las víctimas, según él. Lamentablemente, hoy se registra ataque de la delincuencia organizada donde fallecen cinco elementos de esta fuerza de seguridad y dos lesionados en artero y cobarde ataque en los Apaseos. Tristeza y luto en la corporación, todo nuestro respaldo y apoyo a las víctimas de las familias se lee en el mensaje de este delincuentazo. ¿Y por qué digo? Porque no ha hecho nada y parece que hay una enorme colusión en un sistema corrupto como lo es tanto el estatal y qué decir del federal. No se queda atrás, aunque digan, es que nada más es responsabilidad del llamado gobierno estatal. Pues también el federal, aunque no sea de forma directa, pero sí a través de la Guardia Nacional y se los volvemos a indicar. El ataque ocurre a dos días de que un comando atacó un centro de rehabilitación en Irapuato, donde 24 hombres murieron y siete más resultaron heridos. Pedro Alberto Cortés Zavala, secretario de Inseguridad Ciudadana Municipal, explicó que un comando llegó al anexo ubicado en la calle privada de Guanajuato, en la colonia Arandas. Ingresó al inmueble y disparó a las personas que estaban en ese centro. Pues ahí lo tienen, compas, lo que acaba de ocurrir apenas hace, vamos a decir, apenas entre hoy y ayer, no fue hoy en la mañana, ante esta situación. Y lamentable, la verdad, lo que está ocurriendo en ese estado del país, que ya les hemos dicho, cuando permiten o dejan que crezcan esta situación, gracias a los negocios, obviamente el capital está detrás de ello. ¿Por qué? Porque cuando hay dinero de por medio, son capaces de vender el alma a cualquiera o exponer a las personas, que es lo que está pasando en Guanajuato. Los policías, pues, hacen su deber, pero no están capacitados o preparados para enfrentar a un comando armado que tiene preparación militar, que tiene preparación en cuestiones de guerrilla, entre comillas, y de terrorismo. Bueno, no duden que detrás de esto estén entrenados por gente de la milicia mexicana o, miren, para no exagerar, podrían ser hasta de gente de otros países. Y no quiero imaginarme de dónde, compas, por la manera en cómo atacó este comando a los cinco policías, bueno, a los policías que estaban haciendo el operativo, que estaban, pues, haciendo la rutina. Y me parece que es una situación, pues, que sí se tiene que analizar. Saludos, compas, y pues, lamentamos mucho por las familias de estos policías.